Y si amigos, vamos avanzando en la noche y en la niebla, y este es un programa que en esta ocasión tiene como invitado estelar, habíamos dicho ya, a Chopin Termes. Chopin Termes nos ha contado toda esa experiencia y la trayectoria de vida y de aventuras alrededor del mundo, en Europa, en África y en Centroamérica. Y nos aproximamos ya al Ecuador, llegaste al Ecuador en mayo de 1973. ¿Cuáles son tus primeros vínculos humanos, amigables? ¿Qué sentiste? ¿Cómo era Ibarra en ese entonces, en mayo del 73? Bueno, había encontrado en Bogotá los integrantes de un grupo que se llamaba Yakikandru, que es una palabra kogi, kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, que quiere decir, tengo hambre. Y ellos habían estado invitados en las fiestas de las flores y de las frutas en Ambato en el año 1972. Y cuando yo estaba allá en Colombia, y ellos me hablaron de un grupo, de un conjunto que les había impresionado, que se llama el Muyacán. Y me dijeron que tienes que ir a verles, viven en Ibarra, y no son gente disfrazada, sino que son los propios. Es un conjunto de cultura quichua, y son ellos mismos quichua que bailan y presentan, y en forma, con coreografía, tampoco nada de espectáculo escolar. Folclórico. Sí, no, folclórico, sino más bien ya algo que para ellos era nuevo. Claro, porque revelaba su etnicidad. Exactamente. Entonces, cuando llegué a Ibarra de Noche, como contaba, al día siguiente, rebusqué, tenía un nombre que me habían dado de un señor que tenía una radio y que se llama Silvio Morán. Entonces, yo fui allá, me encontré con este señor Silvio Morán, que me dijo, ah, pero él, claro, él que dirige el Muyacán es un Paco Salvador y trabaja en la misión andina, que tiene oficina en el parque al lado de la bótica Ibarra, del señor Iepes. Sí. Entonces, ahí llegué y estaba el Paco, y enseguida me dijo, esta noche tenemos una reunión en la casa de la primera bailarina, el Merindamales, y si quieres conocerla, entonces nos vamos, y claro, como no tenía más que hacer, que acaba de llegar la víspera, entonces ahí fui. La segunda noche ya no estuve, digamos, de llegada, sino ya entré directamente en la sociedad de Ibarreña, y no cualquiera, porque finalmente estuve en la casa donde vivo hoy, hasta ahora, hasta la fecha. Imagínate, son cuarenta y cinco años. Sí. Y claro, tú conoces ahí a Hermelinda Males, era la primera vez. Entonces la conocí esa noche, y después me invitaron a ver, había presentaciones, fui a ver las presentaciones, y tomé fotos, y ahí me di cuenta que no tenían música, tenía música o grabada, pero que era música de orquestas, así, de orquestas. O de bandas. Como orquestas que existían en Cotacachi, en Otavalo, con saxo, no bandas, eran orquestas. Y que tocaban, así, ritmos sanjuanitos y albazos, pero música mestiza. Ya. Eso. Muy acá, ¿sí? Viendo el baile y la coreografía, y yo les decía, eso no es la música apropiada, tiene que haber otra música, y si no la hay, hay que grabarla. Y las primeras grabaciones que hice después, viajando por toda la provincia, fueron, para precisamente, los bailes. Los bailes del Muyacán. Los bailes del Muyacán. El círculo de sangre somos. Y el primer disco de Nyandamayachi, que no se llama Nyandamayachi, que salió en Francia, que se llama Dance d'Equateur, son esos temas que grabamos y que tienen nombre de los primeros bailes. Campanitas de Puñaro, Finashka, San Juan en Kinchuki, el cuarto, ¿no me acuerdo? Digamos, cuatro temas que edité en un pequeño disco de 45 revoluciones, cuando fuimos a Francia en el año 74. Ya. Y, bueno, Rosa María no estaba ahí. Entonces, como el Paco era de la misión andina, pero también Hermelinda Amales era de la misión, trabajaba en la misión andina, y yo le acompañaba, porque ella me decía, digamos, ella había estado en Paniquindra, había estado en La Rinconada, en Cochicaranqui, y cuando llegué estaba en Ilumán, trabajaba en las postas médicas de esas comunidades. ¿Qué era la misión andina? Es interesante saberlo, porque ha desaparecido y no se conoce la labor que esta gente hizo. Claro, que era muy importante. Eso se creó a raíz del viaje que hizo Che Guevara desde Brasil. ¿Te acuerdas que se salió desde Argentina en moto? Aquí hay una película. Los diarios de la motocicleta. Y hay un diario, y se dio cuenta en todo ese viaje que las comunidades indígenas en todos los países andinos no tenían ninguna atención médica en cuanto a enfermedades que venían de afuera, del exterior. Y tampoco, como en el caso de aquí, de Inbabura, subían los médicos a atender arriba en las comunidades. Entonces, cuando el Che estuvo en la ONU, él creó todo un sistema, una red de formación de gente a la medicina, de habla quichua o de habla del idioma indígena donde iban a atender como médicos. Y atendía, entonces, viajaba, se desplazaba, atendía a partos, y había una comunicación adentro de la visión indígena, es decir, no iba como médico, sino iba como parte de la comunidad, como partera, como enfermero que podía atender. Y tenían también los medicamentos. Entonces, siguiéndole así, subiendo por el Cerro Inbabura, pasábamos por las casas y las chozas, y cuando tú llegas así a una choza, se te vienen los perros encima, ladran, y entonces le oía que decía, ñanda mañachi. Entonces, yo me decía, eso es como un saludo quichua para decir, bueno, no, me dice, tenemos que pedir prestado el camino, porque para ir donde queremos ir, no hay otro camino, es decir, el camino pasaba siempre por medio de las casas, o de un grupo de casas de una familia. Y entonces, la gente nos decía de seguir, y seguíamos. Y otra vez, ñanda mañachi. Así que, sé que me quedó grabada esta expresión, porque la encontraba, sonaba muy, muy lindo. Y tenía un significado hermoso también. Tiene un sonido, ¿no? Es parte, el éxito es parte del sonido de la palabra, ¿no? ¿Cómo no? Porque la gente no conoce el sentido, pero, pero le gusta, y, y después, cuando ya hace, años después, cuando se, se utiliza, digamos, la gente que encontraba en Quito, me decía, ah, ñanda mañachi. Se popularizó. Sí, porque sonaba, sonaba, tiene, tiene algo, es alegre, es, tenía, estaba, es, es una palabra cargada de, de mucho sentido, porque, detrás de la, del, del primer sentido de prestar, de pedir, de pedir prestado el camino, también yo le encontraba otro sentido, que es un sentido, de ser humano, que, y, y, que es el, que, que tenemos todos, o que debemos tener todos, que es el del respeto. Sí, y el destino. Claro, porque tú vas a hacer algo con alguien, si le pides prestado el camino, es, es, es una forma de honrar, es un honor también. Exactamente, como para que venga así a ti, y, y, y el otro también te dice, ah, pero, siga, y, y el otro después viene a donde ti, y te dice, ñanda mañachi, préstame también el camino, como te lo presté antes. Claro, es como, como salud, o sea, exactamente. Exactamente, exactamente. Y, cuando comienzas a encontrar los músicos, que formarían parte del primer disco, de ñanda mañachi. Es decir, que los primeros músicos, les conocí, gracias a Hermelinda, porque vivían, donde ella había estado, atendiendo, para la salud, entonces, enseguida, ya, tuve, un primer, un primer contacto, donde había, de parte de ellos, un reconocimiento, hacia Hermelinda. Y, como ya, también, me había casado, entonces, ya, después, ya estaba, éramos, como marido y mujer, y yo, aunque no sea de habla quichua, podía, venía con la grabadora, y, y grababa temas. Empecé a grabar los músicos, así, en forma individual, o, cuando ellos tenían, una, una pequeña formación, que eran tríos, sobre todo, es decir, por ejemplo, un violín, una guitarra, un acordeón, en el sector de Angochagua, y, de conocimiento, en conocimiento, me di la vuelta, a Limbabura, y, recorrí, todas las comunidades, con, gracias, al nombre de ellos, y, por la fama, que ella tenía, como atención, a la, a las familias, ¿no? A la familia. Claro. Interesante saber esto. y, 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 estos músicos, que definieron un poco, cuando deciden grabar, en donde graban, lo que pasa, es que, es que, en un principio, la idea de grabar, para mí, nunca ha sido de producir, como todo lo que había grabado antes, no lo había nunca producido, aparte lo de la BBC, pero eso es una producción, es adentro de, un archivo, sonoro, es decir, lo que había grabado, era adentro de todo, un estudio, que había empezado, principiado, desde París, a consejos, del músico, Michel Portal, que contaba una vez, entonces, la idea, no era de publicar, sino de hacer, de recoger, la música, y, junto a todo un estudio, que estaba ya haciendo, pero, a nivel musicología, claro, es decir, eran grabaciones, para especialistas, y, a medida que iba grabando, sentía que, toda esta música, cuando la hacía escuchar, en la familia, yo he visto mi suegro, Taita Pedro, llorar, oyendo las grabaciones, porque él, con su trabajo, oía músicas, que había oído, en años anteriores, claro, y de lugares, donde no había vuelto, por ejemplo, tú sabes, en ese tiempo, no, no, no había tantos, los problemas, digamos, no había tanto, la, la posibilidad, de comunicar, las comunicaciones, la, la carretera, para irse, a Zuleta, era la carretera, empedrada, que hoy día, ya no existe, porque ya le han asfaltado, pero en ese tiempo, esto recorría a pie, por ejemplo, y dormía, en las chozas, que hay sobre el camino, y es, también, recorriendo, así, a pie, que encontré, en épocas, de las, de las vísperas, de las fiestas, de San Juan, que son las, del Inti Raimi, pero, que, en ese tiempo, se llamaba San Juan, San Juan, Inti Raimi, es peruano, porque, si fuese aquí, se diría, Indi Raimi, Indi Raimi, porque, pero no es, tampoco, fiestas del sol, son más fiestas, de la tierra, porque es el tiempo, se principia, el tiempo de cosechas, claro, es más agraria, entonces, son, son las fiestas, para la llegada, de las cosechas, y decir, de todos los frutos, de todos los granos, que se va a tener, para el año, es el principio, es el año nuevo, exacto, entonces, cuando, yo escuchaba, yo escuchaba, una música, que, que era, una música, sagrada, que era, una música, de tradición, pero, al mismo tiempo, tenía, una alegría, que, no la tenía, los pasillos, o digamos, la música mestiza, que había tenido, la oportunidad, sí, era, algo, completamente, diferente, y, dije, no, eso, no, no, no lo voy a recopilar, para etnólogos, o antropólogos, eso, le voy, le vamos, le vamos a, a publicar, a hacer, a organizar, reunir, los músicos, porque los músicos, que grababan, no se conocían, entre sí, eso, es lo interesantísimo, claro, y, al mismo tiempo, encontraba, unos, que eran mejores, que otros, la idea, de grabar, un disco, del primer disco, de Nyan Damaniachi, fue, una idea, fue, a raíz, del fallecimiento, de Hermelinda, porque, Hermelinda, falleció, dando a luz, nuestra hija, la Diana, es decir, he vivido, una vida, de matrimonio, tres años, ni siquiera, tres años, dos años y medio, y, paf, le, le matan, los médicos, porque, fallecer, de septicemia, por cesárea, eso, no es, cuando estuve, en Francia, después, el médico, me decía, pero eso es imposible, eso, no, no existe, es negligencia, si, 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 tú pones, los antibióticos, precisos, evitas, la infección, y entonces, evitas, la septicemia, pero, no es lo que sucedió, entonces, el resultado, era que, ya, viudo, con, con, una niña, con, con, con toda la familia, y con Sayana, recién nacida, y, tú, me dio, más, la, la idea, de quedarme, en lugar de regresar a Francia, y de, empezar otra vida allá, y dije, la vida ya empezó, y hay que seguirla, y, entonces, ahí, tuve la idea, de grabar, de montar, editar, el primer disco, que sería, en homenaje, a Hermelinda, Hermelinda, y ese es, y eso fue, eso es, y, llegando, en, en un momento, preciso, que no, no había, esta música, y que lo había, y que había probado, porque teníamos, el almacén, de artesanías, ¿no? de, que tenía Hermelinda, en la calle Flores, frente, al antiguo, seminario menor, ya, que hoy día, es un, es un colegio, ¿no? Ah, sí, ahora es el bilingüe. El almacén, existe todavía, pero es, un garaje, de automóviles, como, para el banco, pero tú puedes ver, todavía, la ventana, creo que sí, hay una pared, y hay una ventana, eso era la ventana, del almacén, creo que haberlo conocido, no, no se vendía mucho, porque lo que se fabricaba, lo que se hacía, la estación se hacía, se iban a Quito, y interesaban, un almacén, que se llama, que existe todavía, que se llama La Bodega, y que, cuyos dueños, dueños, eran, de, gente del Cuerpo de Paz, que se había quedado, también ellos, en Ecuador, pero, pero, entonces, como, había que abrir el almacén, aunque no se vende mucho, vendíamos una faja, hacíamos fiesta, entonces, yo pasaba, todo mi tiempo ahí, para montar la música, o, editarla, así, en un primer, en un primer, ensayo, y veía, que afuera, se atropaba la gente, había colas de gente, que no se atrevía a entrar, porque, no estaban interesados, en comprar nada, pero, en cambio, lo que oían, la música que oían, eso sí les interesaba, y no se, no, la cola, no era únicamente, de gente indígena, en Tavala, digamos, en Ibarra, hay de toda, hay toda clase, era toda clase de gente, que, estaba, ahí, oyendo, escuchando algo, que nunca habían, escuchado, porque, la reunión, de los, mejores, intérpretes, de, de las comunidades, de Inbabura, que en ese tiempo, cada comunidad, tenía su ropa propia, tenía su idioma, el Kichwa, no era el mismo, entre, un sector, y otro, ¿no? entre, la parte de Zuleta, y la parte de Cotama, por ejemplo, no se, había muchas diferencias, esas diferencias, hoy día, ya no, no son, no existen, pero, ya, se ha uniformado, mucho, y, en cuestión, también, de música, todo está, mucho más mezclado, pero, en ese tiempo, tú podías reconocer, alguien, a su idioma, a su ropa, y a su música, y a su forma, de tocar, y de interpretar, un instrumento, y son, es la reunión, y la unión, de estas distintas, interpretaciones, que en un principio, salían como, cacafónico, y destemplar, y todo, pero poco a poco, con trabajo, porque eso sí, hubo trabajo, hay un trabajo, poco a poco, se fue, se fue, así, realizando, y hubo como, una primera orquestación, que antes no había, porque las orquestas, sí, orquestaban música, pero no era la misma música, y no era la misma orquestación, aquí, la orquestación, la dejaba, a los músicos, en cambio, en una orquesta, hay un, hay un director, que incluso, escribe la música, y que se impone, como autor, yo nunca, me impuse, como autor, la única cosa, que sí, hacía, pero por, más bien, por, 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 problemas, de sonido, y de, no tenía muchos micrófonos, que tenía que, dos o tres, y con eso, tenía que grabar, el primer disco, de Ñando Meñacci, son grabaciones, realmente, primitivas, primitivas, pero, era un estudio, era un estudio, portátil, digamos así, sí, claro, no había, no, no había estudio, no, no era estudio, era el cuarto, donde, tengo fotos, tengo diapositivas, de eso, donde tú ves, que hay, el molino de café, por un lado, la botella de trago, que claro, no faltaba, y, y la, hasta la mesa, era una mesa así, cualquiera, sobre la cual estaba puesta la grabadora, y una pequeña, y una mezcladora, me acuerdo de, tenía como, como seis canales, y, y con eso, ya se, se grabaron, se grabó de Andamanas, pero, se grababa, de todos modos, así, sobre dos pies, es decir, de una sola vez, pero, ubicando, a la gente, en función, del espacio, y, y, del sonido, de los instrumentos, que eran, los instrumentos de ellos, claro, instrumentos, el violín, era, había un violín, el Carlos Perugachi, tenía un violín, hecho, en la Amazonía, con, lata, con lata, de, de, lata, de, de, de conservas, ¿no?, que habían, pero, bien elaborado, y tenía un sonido particular, espectacular, hoy día, hasta hoy día, hay gente que me pregunta, que, cuál es la marca, de tal instrumento, que, que se oye en el disco, guitarra con lata, tienes que decir, y no, no tiene ninguna, la marca, es la marca, la marca, de la conserva, marca, yaquilla, 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 y bueno, a propósito de esta marca, yaquilla, ¿qué expresa? Yaquilla es la palabra, yaquilla en quichua, es triste, es triste, ¿no?, pero se escribe, doble L-A, K-I, doble L-A, yaquilla, yaquilla, como se escribió, y con el cual se ha hecho, incluso una caligrafía, y todo, para, para los discos, es doble L-A, Q-U-I, C, doble L-A, entonces, hay un kick, ya, y eso, eso, eso hizo Hermelinda, digamos, creo Hermelinda, así en forma, como hacer poesía, con su idioma, yo hago eso con el francés, ella hacía eso con el quichua, y ella me decía, así con la C, es el sentimiento, es el sentimiento andino, de tristeza, mezclado, con alegría, es decir, una justa proporción, de alegría y tristeza, que es el sentimiento, que te procure, la música, la música, de Ñandamanyachi, por eso, los dos, están juntos, y después, hice con yaquilla, que creé, la fundación de aquí ya, el instituto de aquí ya, precisamente, para reunir, y defender, todo este trabajo, pero, el dividir, yaquilla, de Ñandamanyachi, como hizo, un músico, que hasta la fecha, sigue andando, con el nombre, de Ñandamanyachi, como si fuese de él, como apropiándose, cuando nadie, se lo había apropiado, eso está mal, y es falso, porque, como decía, Jaime, el escritor, Jaime Galaza, que ha escrito, el poema, La Gran Marcha, y escribió, el primer texto, que hay detrás, de la portada, del primer disco, él dice, yaquilla y Ñandamanyachi, son inseparables, no se puede separarse, del uno, del otro, indivisibles, es indivisible, porque, si le divides, entonces, ya no, ya no sigues, los, los, los propósitos, que son, los de precisamente, unión, la malegria, prestando, pidiendo, prestado, el camino. Claro, entonces, como que se dividió, él prestando el camino, y la, la malegria, y este músico, bueno, utiliza Ñandamanyachi, de una manera fraudulenta. Él, lo separó, es la cosa fácil, se dice, yo me salgo, de la institución, yaquilla, y me quedo, con Ñandamanyachi, pero, eso, no, no, se puede decir, aparentemente, se puede hacer, pero, en el fondo, no es que es ilegal, según, una ley, es, 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 ilegal, en el sentido, ético, ético, exactamente, es la palabra, que estaba buscando. si él tiene, si él se registró, con una sociedad, probablemente, otra persona, se registró, en otro instituto, de propiedad, y, y andan los dos, como Ñandamanyachi, peleándose, por aquí, y por allá. pero, sabes que, sigue hasta hoy, la historia, porque, nosotros, fuimos, con, con el, con el, y andan manachi, que sigue, que estuvo, con Juyungo, que sí, porque todo eso, es el mismo trabajo, ¿cómo no? es una evolución. En Juyungo, en cambio, existe la fusión entre, no, no se ha envejecido, nadie, no ha envejecido, nada, pero ha evolucionado, todo. ¿Cómo no? Entonces, hoy día, tuvimos, como, Pasto, la ciudad de Pasto, y San Juan de Pasto, el día de San Juan, era el domingo pasado, el domingo pasado, hubo una invitación, de Ñandamanyachi, en, en Pasto, y, y, nos encontramos, entonces, fuimos allá, y nos encontramos, que, el Ñandamanyachi, del otro músico, también tocaba, pero cerca de Ipiales, es decir, en el sur de Colombia, el domingo pasado, había dos Ñandamanyachi. Claro, claro. Entonces, sí, nosotros tenemos, de pronto, ya una visión, un poco más clara, de cuál fue, el verdadero, destino, y cómo fue el origen, de, de estas palabras, que han, hecho historia, en la vida musical, ecuatoriana, Chopin. Claro, es que es el primer grupo. Exactamente, entonces, porque si, si había, el primer grupo, con el cual, ya también, los otros cuerpos, coreográficos, de danza, decidieron comenzar, a bailar, esta música, y a sentir, como tal. Y la influencia, la influencia, de Ñandamanyachi, es, hay la misma, hay la misma influencia, entre Ñandamanyachi, y todos los músicos, no solamente músicos, de, de música andina, porque, por ejemplo, el, el, el pianista, Omar Sosa, cubano, que estuvo aquí, que fue, en fondo, en Ecuador, un grupo, que se llamaba, Entre Nos, Omar Sosa, es muy famoso, en Francia, es famoso, ha vivido, en el sur de Francia, es un gran músico, él, fue, influenciado, por, el trabajo, de Juyungo, ya, me acuerdo, cuando él grabó su disco, él me venía a ver, y me decía, como grabaste esta marimba, y, incluso, él hizo un disco, acompañado, por Papa Roncon, Papa Roncon, nadie lo conocía, antes de Juyungo, entonces, tú ves, hay influencia, no solamente, al nivel, así, de, es que, Ñandamanyachi, es Ñandamanyachi, pero, todo el mundo, lo localiza aquí, a la primera, pero, pero, Ñandamanyachi, estuvo, trabajando, grabamos, con Ñandamanyachi, y, el grupo, canto de Colombia, en música, de la época colonial, ya, y Bolivia, manta, hay, hay un tema, de, de esa recopilación, que está en el último disco, de Ñandamanyachi, que se llama, La persistencia de los sueños, y es, un tema, aquí, ya, del siglo XVIII, vea, entonces, hay esto, y, hay, por ejemplo, si tú, si tú consideras, entonces, te hablaba de Omar Sosa, pero, el tránsito de los Andes, sin Ñandamanyachi, no hay tránsito de los Andes, por supuesto, y, 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 el mismo, el mismo Bolivia Manta, Bolivia Manta, empezó su trabajo, a raíz, él conoció, el Carlos Arguelles, el director de Bolivia Manta, conoció el pequeño disco, que se llama, Danse de Ecuador, que te decía, que es el primer, la primera producción, es Danza del Ecuador, perdón, la traducción sería, Danza del Ecuador, o dentro del Ecuador, danza, ah no, danza es, bailes, bailes, danzas, sí, como decía, Danza, sí, danzas. Entonces, bueno, hemos llegado a un punto, en el que prácticamente, la Kiglia y Ñandamanyachi, se funden para, seguir explorando, nuevos senderos, y todo aquello, y después viene, Juyungo, en Juyungo, Juyungo es la continuación, porque como, a un principio, te decía, se unen los músicos, de distintas comunidades, de Inbabura, ¿no es cierto? Natabuel, del sector Natabuel, el sector de Zuleta, el sector de Otavalo, también de, por Pimampiro, por Pimampiro, de ahí era Juan Cayambe, ajá, claro, el, el artista, Juan Cayambe, no he oído, nunca, otra grabación, de Juan Cayambe, que en los discos, de Iñandamanyachi, y era un artista, fabuloso, ¿cómo no? fabuloso, y él había aprendido, en Chimborazo, es decir, que su maestro, era un purua, y, él, como indígena, del sector, de Ambukí, él, sería carácter, porque hay grabaciones, él hablaba y cantaba también en quichua, también en español, pero también en quichua, era bien indígena también, pero solitario, solo, como una especie de trovador, de contador, juglar, el equivalente de un grío en África, claro, que tocan la cora, que es una arpa, eso es lo propio de la arpa, los arpistas son, es gente, que tiene una sensibilidad, muy propia, y muy particular, este es, este es, este es singular, bien, entonces, para hablar de Juyung, con Juyung, como te decía, es la unión de las comunidades de Imbau, con Juyung ya pasamos, a la costa, ya, entonces, la fusión con la costa, con la población de los San Juanes, de Ñandamuayachi, con los chachis, los chachis, porque, porque, la marimba, no es un instrumento negro, no es un instrumento, que viene de África, con la población negra, que fue, transportada, como esclavos, a partir del siglo XVII, XVIII, y que, la, la población negra, lo que tiene ella, es, es toda la poesía, el canto, pero, los instrumentos, son chachi, ya, y los constructores, eran, sido chachi, son orígenes, claro, claro, la marimba, la marimba, es, es, la, como la marimba de los chachis, la marimba de, de, con palo de chonta, sí, viene de, la de piedra, que existía, en la época precolombina, y, los cununú, también, los cununú, son construidos, por los chachi, y es un instrumento, que existe, también, en la parte de Colombia, es que no hay la frontera, que existe, también, en la parte de Colombia, tú vas, en la costa atlántica, de Colombia, donde, Cartagena, el puerto, donde llegaban, desde Jamaica, los esclavos, tienes, Palenque, Palenque, el pueblo, que se libera, de la esclavitud, Palenque San Batia, es el primero, donde hay, el músico, batata, percusionista, de Totólamo Pocina, tú no vas, a ver, ninguna marimba, ya, y, el viaje, de los, de los, de los esclavos, en el tiempo, antiguo, en el tiempo, de la esclavitud, en el siglo XIX, venían por tierra, y por mar, ¿no es cierto?, pero venían siempre, de Cartagena, si hubiesen tenido, la marimba, la hubiesen traído, porque existe, el balafón, en África, ya, es parecido, existe, existe el balafón, pero el balafón, es diferente, es diferente, sí, es diferente a la marimba, no es porque el balafón es africano, que la marimba tiene que ser africana, es lo que quería decir, pero, adentro de los proyectos que tengo, yo sí sigo, porque hice una prueba, yo he grabado, cuando estaba en Senegal, he grabado el balafón, es decir, la marimba africana, he grabado el balafón, y se puede perfectamente juntar, adaptar, adaptar, con la marimba, sino que hay que hacer un trabajo, así como cuando se hizo el cuyungo, y que pusimos flautas y cuerdas, junto con la marimba, cosa que nunca se había hecho, también hubo que hacer un trabajo, para que todo eso pueda afinarse. Maravilloso, esta es una experiencia musical, que nos alegramos haber podido conocer, Chopin, y francamente, siento que es una forma también, de descubrirle al mundo, esta cantidad de relaciones, que existen entre la música, la danza, las artes, las manifestaciones culturales, una historia, también que nos has contado, perfectamente maravillosa, dentro de lo que significa. Lo que tenemos que hacer, es unir ahora, no entre provincia, o entre comunidades, o entre pueblos de aquí, sino también con los de otras partes. Muy bien. Pero no al azar, siempre así, trabajando. Investigando. Investigando. Amagnachi es el resultado de un trabajo. Así es. Queremos agradecer la presencia de Chopin Termes, acá en la noche y en la niebla, ha sido una fortuna poder compartir con ustedes, también amigos, esta interesante muestra, de lo que hace el espíritu humano, cuando disfruta de la música, como una expresión de sensibilidad, y por supuesto de reconocimiento humano, y también metafóricamente hablando, los sonidos del tiempo que se funden en estas experiencias que tú has vivido, Chopin. Gracias por haber venido acá. Gracias a ti. Gracias. Gracias.